Eh, primero, no sabía que habían presentado amparos para... ¿Qué dijo? ¿Amparos para qué? Para rehabilitar el transporte y para que no se cobre los 5.000 pesos por hisopado. No, no... Personalmente, eh. No tenía conocimiento de la existencia de esas causas. Seguramente nuestra Fiscalía de Estado será notificada en su momento. Y, bueno, es un año electoral. Encontraron la beta judicial como ámbito de campaña. No tengo mayor información, pero mi olfato dice que seguramente algún grupete de abogados que ha encontrado la beta para continuar haciendo su campaña política. Muchos de los nombres que están en esos amparos, lo vamos a ver seguramente en las boletas. Le ponemos la firma. Lo que no quiero dejar pasar, ya que lo recordé a los compañeros de la Fiscalía de Estado. Quiero... Quisiéramos poner y destacar el trabajo comprometido de los abogados, abogadas, de los empleados de la Fiscalía de Estado, de la señora Fiscal de Estado, porque verdaderamente durante este tiempo de pandemia han y llevan adelante un trabajo formidable en la defensa de la política sanitaria. Tener una perspectiva de una pandemia es tener una perspectiva integral. Hay algunas veces que parecería ser de que solamente en Formosa hay pandemia. Las preguntas que muchas veces los señores y las señoras periodistas hacen parece que hay una abstracción de la realidad mundial y que solamente en Formosa hay problemas. sin embargo, la situación no es tan así. Fíjense, por ejemplo, ahora que los mismos argumentos que quienes pugnaban por romper nuestras medidas sanitarias y que utilizaron a la justicia como ariete para hacerlo, justamente de los grupos de estas personas del derecho de que seguramente aparecerán más adelante en las listas de algún partido opositor, son exactamente los mismos argumentos que ahora utilizan para tratar de romper las medidas sanitarias dispuestas por el Estado Nacional para proteger al pueblo argentino de la posibilidad de que ingrese al territorio nacional de la variante Delta. Entonces, ahí nos damos cuenta de que es un gran juego de intereses electorales lo que estamos percibiendo. La situación sanitaria, la salud, eso pasa a un segundo plano. No importa, eso ya es otra cosa. Como por ejemplo, ahora no, tienen una amnesia selectiva de los más de 800 comprovincianos que ya no están con nosotros y que tendrían que estar. Tendrían que estar, si es que no hubieran militado en contra de nuestras medidas sanitarias. Muchos y muchas con el apoyo de algunos medios de comunicación. Verdaderamente es triste.